Robledo, bueno, acá en la Patagonia estamos acostumbrados que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Si Macri es presidente, ¿puede cambiar ese concepto de federalismo? Puede, no, lo vamos a cambiar. Y no solamente los patagónicos. Yo vengo del NEA, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. Es una realidad en todo el país. Parecería que solamente Dios atiende en Buenos Aires. Pero de eso no lo hicimos nosotros, que llegamos hace poquito a la política, hace ocho años, y solamente gobernamos la ciudad de Buenos Aires. Eso lo ha construido un PJ de los últimos 30 años. Y siempre hacemos la diferencia. Para nosotros el PJ de los 30 años no son las banderas del peronismo, ¿no? Que rescatamos y que defendemos. Pero el PJ de los últimos 30 años ha endurecido un centralismo simplemente para poner a los gobernadores de rodillas. Nosotros no tenemos esa lógica. No hemos gobernado así la ciudad de Buenos Aires, poniendo a nuestros opositores de rodillas, sino por el contrario, dialogando y no viendo en el que piensa distinto un enemigo. Así que claramente va a cambiar ese concepto si Macri es presidente. Bueno, está este preconcepto, ¿no? Que el PRO representa los sectores más pudientes de la sociedad y en el caso de llegar, quitaría todos esos beneficios que supuestamente dio el Frande para la victoria. Es raro, ¿no? Que el PRO venga a representar a los sectores más pudientes cuando tenemos una presidenta de la Nación que su fortuna es 20 veces más grande que la del presidente de los Estados Unidos y nos habla de distribución del ingreso con un reloj de 70.000 dólares. Es extraño que digan que representamos a los sectores de mayores ingresos cuando en la Ciudad de Buenos Aires hemos ganado las elecciones en todas las comunas, hemos ganado las elecciones en la mayoría de los barrios populares y es extraño que digan que representamos a los sectores más pudientes cuando Mauricio y el Frente Cambiemos ya lleva un 32% de los argentinos. Si seguimos creyendo que el 32% de los argentinos son los sectores más pudientes, creo que están haciendo un análisis equivocado. La apuesta del gobierno es precisamente ganar en primera vuelta. ¿En qué confían ustedes? ¿En qué va a haber balotaje? No, nosotros confiamos en que la mayoría de los argentinos quieren cambio. Creo que eso se vio inclusive en la primera vuelta. El 60% le dijo que no al kirchnerismo, le dijo que no al patoterismo, le dijo que no a que metan la mano donde no se debe, le dijo que no a que la cámpora piensa que el Estado es para ellos y no para los ciudadanos, le dijo que no al narcotráfico, le dijo que no a Aníbal Fernández. Entonces, nosotros estamos confiados. A ver, ellos hace un tiempito atrás decían que Scioli pasaba el 45%. Ahora ya saben que no, entonces dicen, bueno, va a haber una diferencia de 10%. Y hasta hace un tiempo atrás pensaban que Macri no pasaba a los 15 puntos. Entonces, el kirchnerismo ha gobernado con miedo. Primero, miedo desde antes, diciendo que vamos a sacar los planes, que venimos a privatizar. Y ahora ya crean un miedo posterior. Si Macri gana, no hay gobernabilidad. Como no hemos sacado los planes, como nunca hemos dicho que los íbamos a sacar, como no hemos privatizado nada en la Ciudad de Buenos Aires, también les decimos que se queden tranquilos que a partir del 10 de diciembre vamos a gobernar con todos los sectores, inclusive con ellos. Los vamos a recibir en Casa Rosada y vamos a dialogar con ellos porque para nosotros, el pueblo argentino, somos todos y todas, no solamente los kirchneristas. Bueno, en su caso está recorriendo el país, ¿qué sensación recibe de su generación? ¿Qué es lo que les interesa precisamente a los jóvenes de su edad? Bueno, para empezar, que soy porteño, orgulloso de serlo, pero en la medida que uno recorre el país, la verdad es que va aprendiendo tanto, solamente escuchando las realidades tan distintas de los sectores productivos, de los jóvenes, de los jubilados, de los sectores empresariales, de los trabajadores. Uno se vuelve, yo siempre le digo a mis compañeros que uno se vuelve más argentino cuando va recorriendo su país, uno se enamora más todavía de su país. Y respecto a los jóvenes, creo que compartimos una problemática similar en todos los lugares. La falta de conseguir un empleo formal, la falta de los sectores medios y medios bajos de poder acceder a una universidad realmente gratuita y de calidad para todos. Porque es una mentira decir que hay educación gratuita en la Argentina. Cuando uno forma parte de la clase media, media, baja, uno no tiene el dinero para poder comprar los útiles, para poder comprar los libros. Y bueno, claramente el narcotráfico, que podría ser el gran problema que enfrenta la Argentina, en los jóvenes genera el problema del fácil acceso a la droga, ¿no? Y que termina destruyendo cerebros, y no solamente los cerebros de los jóvenes, sino las familias, ¿no? ¿Qué le dice a los vecinos que piensan que si gana Macri, va a ser un presidente que lo va a manejar el grupo Clarín o el Fondo Monetario Internacional? Que eso es algo que ha inventado el kirchnerismo, que es seguir metiendo miedo. Que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, y Mauricio ya han demostrado que lo único en que lo gobierna son las ganas de querer darle algo distinto a los argentinos. Que han dicho que nosotros queremos sacar todos los planes. Yo le digo a los, no solamente a la gente del norte del país, a la gente acá del Bolsón, en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de los porteños decidió no tener la Asignación Universal por Hijo. Y optó tener el plan social creado por Mauricio Macri, que es ciudadanía porteña. Entonces, la verdad es que estas tres semanas que quedan van a ser duras, van a seguir inventando cosas, van a tratar de hacer una campaña sucia, pero no van a poder con esta sana rebeldía que está teniendo la mayoría de los argentinos, que es creer un cambio para nuestro país, para siempre. Gracias. Juan Carlos Martínez, un buen modelo de militancia para estos jóvenes. Bueno, realmente esto es por ahí lo que necesitamos. Necesitamos nutrirnos de gente joven, de gente que nos va a acompañar y gobernar en los próximos años, en la próxima década de nuestro país. Realmente es lo que necesitamos que la gente interprete el cambio y esto lo estamos viendo día a día. Acá se está discutiendo un modelo que está con varias falencias, que no da para más, que toda la mentira tiene un límite y es realmente lo que estamos viviendo. Acá se va a polarizar en dos sistemas. Tema uno es el TJ del Gobierno Nacional, lo que está haciendo y con un intendente actual que está exactamente en el mismo camino que nosotros estamos tratando de ganar un espacio, de llegar, de llegar con la mejor performance el 25 de octubre. Somos un espacio nuevo, como le conté muchas veces, que realmente tenemos pocos meses de militancia y pese a eso hemos construido y estamos con una posibilidad real de ser una alternativa de gobierno. Y eso es lo que creemos que tiene que suceder, eso es lo que nos hace distinto. Es la alternativa que tiene la gente. Hoy en Bolsón nos quejamos de la vieja política y sin embargo seguimos practicándola y seguimos implementándola todos los días. Y el 50% que está en discusión está repartido en cinco candidatos que tiene Bolsón. La única alternativa real, la única solución a los problemas con propuestas claras, con transparencia y no seguir con el clientelismo de siempre es lo que está proponiendo el PRO y lo que estamos proponiendo nosotros, Juan Carlos Martínez como intendente, nuestro grupo de consejales que acá alguno nos está acompañando y este grupo de jóvenes que vino hoy de afuera, que está recorriendo el país que nos utiliza un poco más de energía para tratar de llegar a ser gobierno el 25 de octubre. Por último, un tema local. Hoy se habló nuevamente de este proyecto demandado por décadas que tiene que ver con contar con un aeropuerto en serio y una terminal de ómnibus. Valoraban una iniciativa privada que se presentó desde Viedma. ¿Usted sí, intendente, quería? A ver, yo creo que hay que darle solución a todos los temas y todo lo que sea progreso hay que darle, hay que abrirle las puertas. El problema es cuando las iniciativas privadas están manejadas por empresas privadas y están manejadas por empresarios amigos del gobierno. Entonces ahí es donde nosotros disentimos y es donde nosotros creímos que no es la solución. Hay que tener que ser un poco, tiene que haber una apertura, la gente de Bolsón tiene que opinar, la gente de Bolsón tiene que saber. Todo lo que se quiso imponer en Bolsón nos lleva atrasados 20 años. Por eso tenemos la discusión que tenemos y la división que tenemos. No interpretamos que el cambio viene por otro lado, que el cambio viene por un lado de un consenso, por el lado del respeto por las instituciones, por el lado del respeto por la gente y no podemos venir a implementar o presentar una iniciativa privada sin tener el consenso mínimo o por lo menos que la gente pueda obtener una opinión. Y eso es lo que creemos que es distinto. No estamos en contra del progreso, al contrario, somos parte de eso, creemos en eso, pero creemos en un progreso bien manejado, sustentable, creíble, que no siga siendo el negocio de algunos amigos del poder como es hasta ahora, como manejan los planes sociales. No le dan la asistencia a los que más necesitan, sino se lo dan a sus puenteros y a la gente que ellos creen que tienen que dárselo. Y la gente que más necesita sigue postergada y sigue sin tener soluciones. Entonces esa es la alternativa que nosotros proponemos. No queremos dos meses que lo engañen con dos meses de clientelismo y de abrir un grifo y de darle soluciones. Creemos que la gente tiene que optar por un cambio a cuatro años, a ocho años y mirar un país a 12 o 15 años. Es como se mira en gran parte del mundo, es como se funciona. Si no seguimos con los políticos que se toman tres meses y medio de vacaciones y trabaja en los últimos dos meses en la época electoral. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Gracias. Muchas gracias.